Hola a todos y todas, soy Ciroda y hoy estamos continuando con el Let's Play de Messian Memories. En el episodio anterior vimos como Icky se estaba comportando de manera extraña durante un par de días y al final nos acabó llevando borrachos de noche. Fuimos a su casa y pasamos la noche con él básicamente. Y bueno, aprendimos bastante sobre Icky, sobre cómo piensa y cómo lleva el hecho de que tenga tantas fans por culpa de sus ojos y todo eso. Así que estuvo interesante jugar. ¿Eso qué es? No sé por qué salía... ¿Orión? En todos los archivos de guarda contates salía el chico de la ruta. Pero vale. Ciro, es por la mañana. Buenos días, deberías levantarte. Ah, buenos días. Buenos días, bueno. Oh, estoy sorprendido, ¿verdad? ¿Tienes que recordar? ¿Tienes que recordar? ¿Tienes que recordar? ¿Te acuerdas lo que pasó anoche? Este chico bebió demasiado y te quedaste a dormir porque estabas preocupada. A ver... Yo no bebi nada, así que sería raro que no lo recordas. Aunque, claro... Es verdad que este juego va de perder recuerdos. Nada. Ah...恥ずかしいな. ¿Tienes que recordar? ¿Tienes que recordar? ¿Tienes que recordar? Oh, vaya, esto es embarazoso. Lamento, si te causé problemas ayer. Supongo que bebí demasiado. Eh... Hay un poco de tiempo hasta el baño, ¿no? Es el día de mañana, pero... Veamos... Aún nos queda un poco de tiempo antes de ir a trabajar. ¿Y si desayunamos? Te dije que no lo hagas mucho, ¿no? Hmm... ¿Dónde vamos a dormir? Aunque... Una vez dijiste que no desayunas mucho, ¿no? Y si, lo saltamos. Ah... No. No, no. Estoy muy feliz. Mi顔 es muy divertido. Es muy divertido. Ah... Estoy tan feliz. No puedo evitar sonreír. Esto no es muy guay de mi parte. Pero... Estoy muy feliz. Si esto es un día cada día, ¿no? Es realmente divertido, ¿no? Y ya está. Y se... Se terminó... Así tal cual. Pensé que Orión diría algo, ¿no? O sea, Asukio. Hey, tú. ¿Tienes un minuto? Oh, bien. Parece que... Lo llevas bien. ¡Ah! Un minuto. Un minuto. Ese es el chico extraño del otro día. Me preguntó si... Estuidemos en la ruta para el final normal o algo así. ¿No te hice algo distinto? Pero en serio, se cortó muy rápido la escena anterior. Es un poco raro. No es un minuto, ¿no? No es un minuto. No parece que podamos sacar ninguna información... Que... De él. Es un modo de me disolver con él. Oye, Orión, tampoco. ¿No estamos buscando nuevos estímulos? Este tío no lo conocemos. Podría ser un buen estímulo. Un poco antes, pero... Tú... Estabas en el trabajo, ¿no? ¿Estás bien? Ya intenté... Venir aquí hace un tiempo. Pero parecía... Que no estaba... Que estaba fuera del trabajo. ¿Te sientes bien ahora? Pero... Ahora... Después de la reunión... Y... ¿Sobre la excursión? Es un olor muy peligroso. Tienes que cuidar a los enemigos. Tienes que cuidar a los enemigos. Parece muy peligrosa. Ten cuidado de con quién interactúas. Uuuh... Tengo miedo. ¿Qué? Si te sientes algún tipo de resentimiento... De los demás. Debería especialmente tener cuidado. Seguro que está hablando de los finales malos. Seguro que está hablando de los finales malos. ¿Cómo sabes que tú... Tuvimos una pausa del trabajo y que vamos a ir a una excursión? ¿Puedes decirlo malos? ¿Puedes decirlo malo? Pero... ¿Viste, verdad? Si te parece que estás malo. ¿Puedes pensar que tú... Probablemente... Creas que soy... Que soy muy sospechoso. Pero ¿no es verdad? ¿No serás personas... Esas personas... De las que piensas... O sea... ¿No hay personas... ¿Qué crees que están en medio del camino? Personas que quizás quieran matarte, ¿vale? Estás yendo directo al genano. ¡Oh! ¡Oh! Pero solo porque sales con él, ¿no crees que te pertenece? Sí, en algún momento lo olvidas. Sí, en algún momento lo olvidas. ¡Joder, Rika! Quizás te habría... necesitaría... morir. Aquí viene. ¿Me tienes miedo? ¿No sabes a qué me refiero? Pero todo esto es... Es tan raro la forma de hablar en este tipo de cafetería. Vamos, lo lamento... eh... profundamente. Está serio. Ah, supongo que tiramos algo de... que teníamos en la mano, obviamente. Ah, sí. Sí, sí. No tengo ningún problema. Eso es lo que me refiero. No, estoy perfectamente bien. Pero quizás quiera... que descanse un poco. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Debería volver a... ir a la habitación de atrás y descansar? ¡Uff! ¡Eso fue una sorpresa! Eso fue una sorpresa. A este ritmo no... no vamos a tener suficiente paga en este mes con todos los descansos y pausas que estamos haciendo del trabajo. Pero parece que no ocurrió nada grande esta vez. Excepto que ahora estos dos están preocupados. ¿Tú? 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 Sí, lo lamento haberte molestado con tu trabajo. Haber interferido en tu trabajo. ¿Tú? 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 Intentaré no volver a acercarme a ti. ¿Qué...? O sea... ¿Estar a...? ¿Var conmigo ahora? ¿Sería algo muy peligroso? Ya... No voy a volver a ver, pero... ¿Estás bien? No creo que nos volvamos a ver, pero... Cuídate. Él debe estar como... ¿Qué coño? Hanashi... Uchiquilarechata, ¿ne? ¿Qué es eso, ese hombre? Él se acercó a nosotros primero... Y después se fue tal cual. ¿Qué más demonios pasó con él? Y tampoco... Y que tampoco dice nada... Esta escena está siendo... Muy... Abrupta a la hora de llegar al final. Y creo que es porque... Quieren... Que lleguemos ya a la zona de la cabaña. ¿Hm? ¡Oh, no! ¿El tren? ¡Nee! ¿Me escuchaste? A ver, por un momento... Pensé que iba... Que alguien nos iba a empujar o algo. ¡Hey! ¿Puedes escuchar mi voz? ¡Ah! ¡No escuchaste! ¡Ah! Realmente no podías escucharme... No podías escucharme. Mmm... No. 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 Tampoco es para tanto. Solo me estaba quejando de que... Esta excursión... Ahora... Me da un poco de miedo. No. 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 La parra esta del tren... Ya sea de Gabriel... Oh... Eh... Toma... Rika dijo que... Se... Olvidó darte esto. ¡Hee! ¡Hee! ¡Algo de la chica de Ammonio! ¡No! 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 Triunfo de Mariyama ¡Busco! ¿Habata? No! Sínd relevante… ¿Una bueno? … Pero esto es una gran oportunidad para intentar... ... remover tu memoria no puedo perder esa oportunidad me pregunto si sería posible que por culpa de la estimulación que obtendremos allí nos separemos como oye está bien está seguro de que está bien si te pasa algo bien a mí soy tu novio hasta el final el mes después de todo ¿de verdad puedo confiar en este tipo? ¿realmente puedes desaparecer y dejarte a su cuidado? mmmm yo no me preocupo tanto con Iki sino por el resto de chicas y es más si consiguiéramos recuperar suficientes recuerdos como para que Orión desapareciese aunque no quiero que Orión desaparezca a lo mejor sería mucho más seguro porque sabremos exactamente qué pasó antes no los tienes a todos mi nombre es Rika y soy la coordinadora en el viaje de la cabaña a partir de hoy ¡y por fin vamos a la cabaña! ¡perfecto! Tres de la Universidad Miouga, quince de la Universidad Seiichi, parece que todo el mundo está aquí. Asegurémonos de llevarnos bien durante estos tres días y tengamos una maravillosa que, eh, sí, estancia en la cabaña. Rika-san, voy a tener el cartón. Rika, yo te llevaré las maletas. Ah, gracias. Pero también tengo este cartón. Oh, muchas gracias. Pero puedo hacerlo yo. Eso es Kanji. Así que ella, la coordinadora. Asegurémonos de la mañana. Eso es lo mismo y tres días. No quería hacer algo tan extraño a primera hora de la mañana. Y pensar que estaremos juntos tres días. Tienes que entender. Sí, entiendes, agua. Es el club del billar, así que pensé... esperaba que hubiese algún chico o dos que se viera inteligente o con estilo. La mayoría de ellos son chicas, como esperaba. Solo hay otro chico además de Ikki, y él es... No, no es bueno. No, no es bueno. No es bueno. Sí, no es bueno. No es bueno. No es bueno. ¿Por qué tres de dieciocho miembros del club del billar son hombres? No puedo creer esto. No puedo creerlo. 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 Porque lo que... Sobre todo no puedo creer es el tipo de persona que hay en tu escuela. Es así. No es bueno. Sorry. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Oooo. Mine también viene, pero Ikki es igual que fue el mismo school. Escuché que Mine vendría, pero no pensaba que fuera la universidad y que... Hombre, si no está en nuestra universidad y solo vienen dos universidades, es lógico. El otro miembro de tu club es un chico, ¿verdad? Los dos chicos que hay aquí, además de Icky, son bastante guiqui. ¿Me preguntas? ¿Quién va a qué universidad? Bueno, no es un grupo masculino, pero no es un grupo masculino. Al menos ninguno de los miembros masculinos parece peligroso. Y parece que tanto Mine como Sawa vinieron a revisar los chicos de las otras universidades. ¿Sempai no o tomo dati desco? ¿Pero Sawa de cero? Sí, Sawa. ¿Anta va? Sí, soy Sawa. ¿Y tú? Mine desu. Senpai to ha bai to ga isso de,いつ mo iro iro osuete itadate mas. Soy Mine. Trabajo... donde... en un lugar que Ciro. Siempre me está ayudando. Sí, sí. Gracias por ver el día de la reunión. Ya veo. Bueno, encantada de conocerte. ¿Pero? ¿No eres Icky-san fan de Icky? Sí, me atacó y me atacó. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Bueno, le pedí salir, pero me recasó. Parece que no es el tipo de chico que engaña o rompe con otra... con su chica para salir con otra. Icky-senpai te... asobininda, pero... ...sabino la regla, ¿sabino la regla? Quizás es un playboy, pero al menos parece que tiene algunas reglas. Má... senpai va a caer, pues... ...mou ixkai challengeしてmitemo ii kanaaa... ...nante... Aunque estaba pensando... en volverlo a intentar cuando decide romper con Ciro. Oi, oi. Eso será... en... alguno de los finales... malos, así que lo siento a Mine, pero tendrás que esperar si acaso. A ver si... Ya veo... la cara de Sago. Bueno, no hay nada más, así que vamos a trabajar con tres personas. Bueno, supongo que... no de los tres. Venga, tenemos que llevarlo bien. Bueno... ¿Eh? Ahí está la conversación. ¿Así es como termina la conversación? Bueno, a todos. Voy a empezar a ir. ¡Suscríbete al canal! Wigan, vamos a empezar a movernos. Por favor, tened cuidado de no separaros. No... ¡Aaah! Me pregunto qué... cosas horribles nos van a pasar en esta cabaña. Esta vez. Especialmente en los finales malos. Sinano. Porque tendrá que haber un final malo aquí sí o sí. Nos quedan justo diez días para terminar el mes, así que... Sinano es un área turística donde la gente de la ciudad viene a escapar del calor. Y es la mitad del verano, verano, la mejor estación para Sinano. ¡Nano ni Samu! Pero hace un frío que pela. ¡Ay, la pobre! ¡Sasuga y Yamada Ure! ¡Hierwa! Es un montón de frío, supongo que es normal, en la cima de una montaña. Es... 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 Lo sé, ¿verdad? ¡Hairo! ¡Nakairo! Vamos a entrar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hierwa! ¡Aaah! Que se debe estar tan bien ese tanto calor. ¡Hoka-hoka, desuene! Está tan calentito y agradable. ¡Machigatelo! ¡Sono canso! ¡Natsunoshinano! ¡Machigatelo! Eso está mal. Así no es como deberías sentirte en medio del verano. Y... Sobre todo en Sinano. ¡Machigatelo! ¡Hola a todos! Soy el dueño de la cabaña Sinano y... Hoy estoy en el bíliard docomo de la asociación de billar. Escuché que vienen de una asociación de billar. El dueño de la 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 asociación de billar. Una caña de tenis. Un curso de golf. Un... Un campo de tiro. Nuestras... Aguas termales. Una piscina climatizada. Un salón de belleza. Un curso de esquí. Joder... A mí no me gustaría venir aquí la verdad. Tóutó... 各種取り揃えております. Y también tenemos una gran variedad de actividades. Chau... El dueño de la asociación de billar. ¿Dónde hay un lugar de 20 personas? Será... Solo tienes capacidad para 20 personas. Pero tienes tantas áreas de recreo. Entonces... Por favor, por favor. Por favor. Por favor. En fin... Relajado y disfrúte de la estancia. Nice middle. En serio... Un agradable... Eh... Hombre de media edad. Sí. Icky-san no tugi que la niña. Sí. Creo que es el siguiente mejor chico. Es por de Icky. ¡Tú también! Es que vamos a pensar un poco más de otra cosa. A ver, chicas. Tienen que pensar en otra cosa aparte de hombres. Vale. Entonces, todos. Primero, a las dos de las habitaciones. Las dos de las habitaciones. Las dos de las habitaciones. Y dejad... Las dos de las habitaciones. 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 No. 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 Te iba a tocar con la chiva demonio. Y tendrías que pasar toda la noche con su drama. Por lo tanto, vamos a dejar de las habitaciones en la habitación. Pero bueno. Deberíamos dejar nuestras cosas en nuestra habitación. Pero... No. 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 Y de paso podemos preguntarle su nombre al dueño. Ven conmigo. ¿En serio? ¡Sawa! Sabía que eso es lo que querías. ¿Por qué? Relax. 30 minutos más tarde. Nos echaron de la cabaña. Dios. Oh, nos pusimos a jugar al vía. Muy bien. Lo sabía. ¡Saw! ¡Muy bien! ¡Es tan cool! ¿Por qué eres tan cool? ¿Cómo puedes ser tan guay? No, no, no se puede hacer una parada de los billardos. Si uno mira y me da mal. No hay nada que jugar al billard. Solo estoy feliz mirándote. ¡Yo también! Yo también. Sí, sí, gracias. Pero un poco de silencio, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias, pero... ¿Podéis callaros? Quizás me desconcentráis. Y molestáis a todo el mundo. Si es Ikki, ¿verdad? ¿Estás bien? Eso es bien, Ikki. Hey, hey, ¿puedes enseñarme cómo jugar más tarde? No, no, no. Mi hija, ¿sabes de atrás? ¿Verdad? Oh, espera. Su novio ha estado mirándose aquí desde hace tiempo, ¿sabes? ¿Eh? Lo sé, pero... Ikki no te preocupes de eso, ¿verdad? Sí, ya no sé. Pero a ti no te importa, ¿verdad, Ikki? ¿Verdad? Si tienes que enseñarte un billiard, ¿verdad? ¿Por qué tendría que estar ahora preocupada si solo te voy a enseñar a jugar al vía? ¿Verdad? ¿Verdad? Haa... Lo que esperaba es que... Es una locura, ¿verdad? No, no, nunca más. Sabía que pasaría esto, pero... Es peor de lo normal. ¿Eh? ¿Nunca, Ikki... ¿Cucho está moviendo? ¿Eh? ¿Iki está moviendo los labios? ¿Tiene que decir algo a ti? ¿Está intentando decirte algo? ¿Mi... te... te? ¿Eh? Vale, creo que el zoom no hacía falta, sobre todo si no se van a mover de verdad, pero bueno... ¿Sólo un mirar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Es lo que digo Ikki ¿No? ¿Eh? ¿Nunca, Kanojo, ¿coo qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Y parece que su novia... Lo, nos está observando. ¿Me imagino que a ustedes ni ahí mirándolas, no a Ikki, ni a Antaloe de Viernes, sino mirándolas a ellos directamente, sin parpadear, y sin ninguna expresión ahí como... ¡Hmmm! La verdad que sería bastante divertido. ¿Eh? ¡Tienes razón! ¡Ey! ¡Ey! Ah, tienes razón. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo es? ¿Dónde está? Mira quién habla. Sí, sí. Es que no hay que preocuparte sobre ella. Ale, no tienes que preocuparte sobre ella. No hay que preocuparte sobre ella. No hay que preocuparte sobre ella. No hay que preocuparte sobre ella. Será difícil reunir información. Las fan-girls están locas. Vamos con Zawa. Oh, se suena de noche. ¿Qué pasa con este viaje? Realmente sería mejor haberlo llamado Todo el mundo solo mira ahí. El tour de todo el mundo solo mira a Aiki. No es muy, pero... No se piensa que no se piensa que es una reunión de reunión. Esto no parece el tipo de discusión que haría una asociación de billar. No sé. Yo también lo creo. Lo sé, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Eh? Sí. Está abierto. Está abierto. ¡Hola! Buenas tardes. ¡Ah! ¡Mine! ¿Qué? ¿Viste a jugar? Oh, Mine. ¿Vienes a jugar con nosotras? ¡Sí! ¡Rica-san me dijo que te diera una invitación! No, Rica solo me dijo que te diera una invitación. Bueno, no sé si se refiere a una persona o a las dos. Es un tiempo para la tarde, a las dos o a las dos o a las dos o a las dos. Vale, obviamente las dos. Me parece que vamos a tener un torneo de cartas abajo esta noche. ¿Quieren unirse? Un torneo de cartas. ¿Un torneo de cartas? Hmmmm... Parece que el coño también participará. ¿No? No soy nada. ¿En serio? Voy a ir. ¿En serio eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio ese dueño está dentro de vuestros gustos? universal. Muy bien. Pero estoy seguro que al final solo estaremos usando ahí y ya su harem psicótico. Bueno, yo también voy a ir. Si quieres jugar, ven cuando quieras, ¿vale? Muy bien, nos vemos. Hasta después. Hmm, ahora estás sola. ¿Qué quieres hacer? ¿Tienes algún plan? Ah, ¿recuerdas cómo jugar al billar? ¿Recuerdas cómo jugar al billar? ¿Recuerdas cómo jugar al billar? Puedo enseñarte si no lo sabes. Sería bastante horrible ir y no recordar nada de cómo se jugó al billar. ¿Tienes algún también que llegaste? Ah, hay alguien aquí. ¿Ese aquí? Hmm, sí. ¿Ah, estás aquí? Ok, no puedo meterse y abro la puerta sin esperar a una respuesta. Lo siento, pensé que estaba abajo abajo. No pensé nada al abrir la puerta. No tenía ninguna malintención. Y que tranquilo, que estás, vas a estar peor que esa agua y mene. Es un poco desfortunado. Me parece ser más divertido si te estuvieses cambiando. Hey, quítate esa idea de la cabeza. Su ropa interior no tiene nada que ver contigo. ¿No vas a bajar? Parece que será bastante interesante. Si tienes miedo, o sea, tienes miedo de estar a solas conmigo. Mira otra puerta. A ver, me quedé dormir en tu casa cuando estaba borracho y no pasó nada. Tampoco creo que sea para tanto. ¿Puedes quedarte? Gracias, me salvas la vida. ¿Puedo quedarme a tu lado? ¿Sentarme? Estoy tan cansado. No puedo hablar de hoy. ¿Qué pasa? Últimamente, es bastante impresionante lo poco que me dejan ir. ¿Qué les pasa? No, antes de lo que estoy haciendo ahora mismo, no estoy haciendo la cabeza. Bueno, normalmente intento evitar las grandes reuniones haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo. Porque, mira, cuando estoy aquí, todos me quedan a mí, ¿no? Cuando estoy ahí, todo el mundo se pega a mí y nadie puede jugar. Ahora, a veces estoy aquí, pero a veces estoy escondiendo solo. Es una casualidad que estés aquí, pero normalmente me escondo... solo. No... No sé, ¿me parece un hombre? Hey, ¿te parezco popular? No, no. Estoy realmente un hombre malo, yo. Bueno, no es cierto. En realidad, solo estoy en el camino. ¿Estás triste por no poder participar? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay! La voz, suena bastante sorprendida. Me pillaste. Ha, ha. No pensé que lo adivinaría. ¡Ay, pobre! Claro, debe sentirse bastante triste si no puede disfrutar de una reunión con gente que no sea extremadamente íntima como Kent y la prota y eso, porque pasa lo que pasa, entonces... Hasta ahora nadie se dio cuenta hasta ahora. Realmente... no estoy a tu altura. Sí, realmente, ¿verdad? Sí, estoy realmente triste. Simplemente, solo 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 quiero jugar con todos, solo quiero hablar con todos, como una persona normal. Y hablar con ellos de forma normal, o incluso discutir. Como tú, solo quiero hablar con ellos. Quiero que la gente me hable como si fuera normal, como tú. ¿Cómo haces tú? Bueno, pero Ken siempre se burla de mí, pero nunca me alaba por cosas... o sea, por nada. Sí, también. No es así. No es así. No es así. Comenta lo que no te gusta y expresa lo que realmente quieres hacer. Como una persona normal. Solo eso es increíble. Para mí, algo tan simple como eso es realmente increíble. Casi un milagro. Estoy seguro de que ni siquiera puedo imaginar un mundo, el mundo en el que vivo. Espera. Un momento. Un momento. Estoy seguro de que tú no puedes imaginar el mundo en el que vivo. Me agradezco que siempre te tomes tu tiempo para hablar conmigo. Probablemente sea más serio de lo que creas que soy. Espérate. No sé por qué estoy leyendo las cosas mal. Ah, no, sí. Hey, ¿te importa si me quedo aquí? Un poco más. Habla conmigo. No me importa lo trivial que sea. Solo quiero hablar. Como una persona normal. Solo quiero escuchar tu voz. Sé que normalmente hago los episodios un poco más largos, pero es bastante tarde y tengo otras cosas que hacer, así que vamos a dejarlo por aquí, que de todas formas creo que es un buen momento. ¿Qué? 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 Lo siento, Sawa. Vamos a mirar los parámetros porque deben estar... Sí, el aspecto tiene que estar bastante alto. Ah, vale, ahora salió esto, pero... Bueno, no sé qué pasa, pero... Pues nada, iba a decir algo, pero se me olvidó. Ya estamos averiguando... O sea, digamos que Iki se está abriendo más sobre cómo se siente en esta situación. Y lo que quería decir, que me acaba de venir a la mente, es que espero que en algún momento, a lo mejor no es en esta ruta, pero quizás en la ruta de Ikiyo, que es la ruta verdadera y eso, nos expliquen un poco de qué va lo de los ojos de Ikiyo. Es algo que vamos a tener que asumir que pasó... le pasó a él porque sí y ya está. Porque a diferencia de Toma, a diferencia de Shin, el punto central de esta ruta es algo sobrenatural. Entonces, es un poco extraño y bastante distinto a las otras dos rutas. Y me gustaría que al menos me dieran un pelín de información o alguna respuesta, no sé. Pero o sea, vamos a pasar el primer día ya en la cabaña. Por suerte no ha pasado nada malo todavía. Pero no tengo muchas esperanzas. Es probable que en el siguiente día, o sea, ahora el 20, pase algo malo. O si no en el siguiente, porque es que esto no puede terminar aquí. Tiene que haber un final malo en esta cabaña. Es lógico. Pero bueno, vamos a dejar ya el episodio por aquí. Muchas gracias por ver. Espero que os haya gustado. No olviden dejar un comentario o suscribirse a la siguiente. Viendo la serie. Adiós.